Hola mis amigos, les habla Carlos Jaramillo. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un sistema bien interesante el cual puede ayudar en todo lo que tiene que ver con nuestros ingresos a través de la web. Esto aparece, es un sistema ruso, ya lleva funcionando, no es algo de prueba, es algo que ya está funcionando hace más de un año y ha abierto al mundo aproximadamente hace dos meses para todos. Entonces lo único que hay que hacer o que debemos de hacer es compartir la oportunidad como lo que pretendo hacer en este momento con cada uno de ustedes. Me gustaría y si estás interesado o interesada que ingreses al enlace que vas a encontrar acá abajo o al lado y le des una revisadita, miren la información que hay. También estamos compartiendo información los días martes y jueves a la una de la tarde hora de Colombia y ocho de la noche igual hora de Colombia. Porque como bien lo he dicho el sistema de ruso entonces pues para muchos no es muy fácil entenderlo. Entonces ya que nos hemos capacitado un poco en esto sabemos cómo funciona, qué es. Por eso hemos hecho estas conferencias para dar a conocer el sistema, su funcionamiento y qué es lo que hay que hacer. Es algo muy sencillo, no es fácil. Quiero decir fácil en el proceso de tener o invitar personas para que lo conozcan porque igual es un sistema a través de la web. Todo funciona prácticamente por internet, no solamente pues solo eso, también lo puedes hacer presencial si quieres pero el sistema es a través de la web. ¿Por qué te aclaro esto? Porque sabemos que muchas personas aún no estamos adaptados a este cambio que se ha presentado lo que hace que el internet ha estado cogiendo tanto auge. Entonces tú y yo que estamos acá presentes, que estamos mi persona presentándote esta información y tú escuchándola y viéndola, entonces ya hemos dado un paso adelante. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Solo es o a lo que te quiero invitar es a que conozcas el sistema y si lo ves atractivo o interesante para ti o para cada una de las personas que tú quieras compartirle, pues te invito para que estés con nosotros en nuestro equipo. Sería muy agradable, bastante interesante tenerte en nuestro equipo y así mismo poder compartir la información y reeducarnos en todo lo que tiene que ver el sistema. Recuerda bien que mi nombre es Carlos Jaramillo, quise compartir esta gran oportunidad contigo. El sistema se llama Conline International. Es un sistema bien, bien interesante, pero es mejor que te des de cuenta por ti mismo o por ti mismo. Porque cada uno de nosotros queremos presentar algo nuevo al mundo, siempre lo más normal es que hablemos bien basados en lo que tenemos. Pero en este caso yo quiero que tú seas el que conozcas o el que te des ese tiempito de conocer cómo funciona. Recuerda, las conferencias son martes y jueves 1 de la tarde y 8 de la noche, hora de Colombia. Con mucho gusto se comparte pues en español para muchos que de pronto se nos dificulta un poquito el idioma ruso. Entonces recuerda que te habló Carlos Jaramillo, tu amigo y servidor y nuevamente por acá me tendréis en otra oportunidad más. Muchas gracias.